León. Escuela TV, quinto grado, primaria. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a la clase de quinto grado. Recuerden que vamos a comenzar con la clase de lengua de señas mexicanas a cargo de la maestra Lorena y de inglés conmigo la maestra Pamela. Muy bien, ¿Cómo está maestra? Hola, ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias, espero que todos se encuentren también muy bien. Vamos a iniciar con el tema de la materia de matemáticas. Vamos a empezar con inglés el tema de las figuras geométricas. Muy bien, vamos a comenzar con la primer figura que son los triángulos, en inglés se dice triangle, triangle. ¿Cómo podemos decir triángulo, maestra? El triángulo, las figuras geométricas se dibujan aquí en el aire, podemos utilizar una mano y hacemos la figura de triángulo, así de esta manera, un triángulo. Se llaman triángulos porque tienen tres ángulos, en inglés también aquí está tri, tres, angle, ángulo, triangle. Pasamos a la siguiente que es el primer triángulo, es el triángulo equilátero, se llama equilátero porque sus tres lados son iguales, en inglés se dice equilátero, tiene una pronunciación difícil, así que vamos a hacerlo despacio. Equilátero, equilátero. Muy bien, y vamos a decir que tiene sus tres lados en inglés iguales. Triángulo, equilátero, has three equal sides. Muy bien, y cómo podemos decir todo eso en lengua de señas nuestra. Muy bien, en lengua de señas lo vamos a resumir, maestra, vamos a aprender la palabra igual, que es con los dedos meñiques, hacemos este movimiento en frente juntando ambos dedos, esto es igual, entonces vamos a hacer una figura de un triángulo casi perfecto, y le hacemos cada lado es igual. Cada lado es igual. Así es. Muy bien, pasamos al siguiente triángulo que es el triángulo isósceles, en inglés se dice isósceles, isósceles. Muy bien, y tiene dos lados iguales, en inglés sería isósceles triangle has two equal sides. Muy bien, y todo eso maestra en señas es muy parecido. En señas es muy parecido, hacemos el número dos, este es número, la seña de número. Número. Dos, y ponemos los dos dedos levantados, el índice y el medio con la uña hacia el frente. Número dos, lados iguales. Estos dos son iguales, un triángulo. Muy bien. Muy bien. Pasamos al siguiente triángulo que es el triángulo escaleno, en inglés se dice escalín, es muy parecido, escalín. Este triángulo no tiene sus tres lados iguales, todos son diferentes, entonces sería en inglés escalín triangle has no igual sides. Muy bien. Y en lengua de señas vamos a hacer la seña ahora contraria, que es diferente, diferente se hace con el dedo índice en ambos, en ambas manos, lo cruzas y luego lo abres al centro, esto es diferente. Diferente. Serían los lados, puedes dibujarlos de manera diferente. Y diferente. Muy bien. Y ahora pasamos a los cuadriláteros, que son cuatro lados, en inglés se dice cuadriláteros. Es igual la misma pronunciación, medio complicadita, solo hay que practicarlo en casa. Vamos a decirlo todos. Cuadriláteros. 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 Muy bien. ¿Y cómo se dice cuadrilátero en lengua de señas, maestra? Se hace de igual manera en la figura, formando un cuadrado en el centro. Cuadriláteros. Muy bien. Y vamos a empezar con lo que va a decir, con el cuadrado. El cuadrado en inglés se dice square, empieza con s, entonces es square, square. Muy bien. ¿Y en señas, maestra? En lengua de señas con la mano dominante, que en este caso es la derecha, el dedo índice y lo dibujas. Cuadrado. Cuadrado. Muy bien. Pasamos al siguiente, que es el rectángulo y se dice rectangle. 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 Es una palabra compuesta que es recto y ángulo, ángulo recto. Ya después los maestros me imagino que eso se los van a explicar en la clase. ¿Cómo sería en lengua de señas rectángulo, maestra? En lengua de señas lo dibujamos en el aire también con el índice. Hacemos un lado, luego uno más largo y corto y largo. Muy bien. Es dibujarlo en el aire. Sí, se dibujan aquí en el aire. Muy bien. Y pasamos a la siguiente figura, que es el rombo. El rombo en inglés se dice rhombos, rhombos. También se le puede decir daimon, pero cuando estamos hablando ya de la figura en geometría es rhombos. Muy bien. ¿Y en señas, maestra? En señas podemos utilizar nuestros dos dedos índice para dibujarlo aquí en el aire con la forma que tiene el rombo, que ya sabemos, como un papalote. Un papalote, como un diamante también, por eso en inglés se dice también daimon. Muy bien. Y es todo lo de la clase del día de hoy. La maestra Lorena y yo les agradecemos mucho. Thank you. Practiquen en su casa tanto inglés como lengua de señas. ¿Algo que quiere decir, maestra? Pues nada más, muchas gracias. Hay que seguir nuestras medidas de higiene. Recuerden utilizar cubrebocas, gel antibacterial y levarse las manos todos los días. Quédense aquí en Escuela TV Quinto Grado. Gracias. Thank you. Bye. Escuela TV Quinto Grado Primaria Hola, bienvenidos a su programa de Escuela TV para Quinto Grado. Yo soy la maestra Nayeli, me acompaña como siempre. La maestra Mónica, que igual es un gusto estar de la mano con ustedes trabajando en esta nueva semana, maestra, que ya no es semana de reforzamiento, de reforzamiento como de esas meses que ya habíamos trabajado de contenido, sino que vamos a estar trabajando conforme lo que tuviste en Aprende en Casa durante esta semana. No sin antes, maestra, mandar saludos a los primeros que se conectaron ahí, a estarnos sintonizando en el canal 28, maestra, a Christopher, Cristal, Sofía, Rebeca y Wendy, y bueno, hay mucho más, maestra, que ahí nos están sintonizando. Muy formales, ahora ya nos están poniendo de qué escuela, de qué grado, quién es su maestro o maestra, y bueno, pues para que vean que también aquí los tomamos en cuenta y lo leemos, ahorita los iremos mencionando. Pero, ¿qué le parece, maestra, si vamos a iniciar con la actividad del día de hoy, que es una adivinanza? Ok. Nos ayudan ahí en pantalla para que la podamos leer. La adivinanza del día de hoy dice así, redondo como la luna y blanco como la cal. ¿Qué hacen? Me hacen de leche. ¿Quién soy? Está bien fácil, maestra. Ay, maestra, hasta como cuando viene el 14 de febrero que te dicen de qué, ay, la luna es de... La luna es de qué. De qué, ¿verdad? Yo creo que está sencilla, maestra. Igual, mientras los alumnos se andan ahí preparando, diciendo, ay, ya nos están antojando aquí con tacos, ¿verdad? Sí, es que... Algo tendrá que ver eso. Tiene que ser multifacética esa respuesta porque, pues, se puede utilizar en muchos platillos muy deliciosos. Y bueno, es que ya vamos acabando el mes, maestra, ya el día de hoy es viernes 29. Y el día de hoy va a ser, como quien dice, pues la última clase de enero y el siguiente viernes nos veremos con un mes nuevo. Y pues, quisimos empezar así como que con algo agradable, algo light para que los niños ahí empezaran a participar y después ya nos adentramos a la clase de español. Y bueno, vamos a ir avanzando ahí un poquito para que lo vean en pantalla y vayan tomando nota. El día de hoy el tema de español se llama temas y subtemas. O sea, maestra, ¿cómo se está repitiendo la palabra ahí? No, precisamente. Es que esto lleva una jerarquía, maestra. Entonces, si ya tienen la idea de que es jerarquía, lleva un orden. Y esta clase tú la viste en Aprende en Casa el 26 de enero. Recuerden, maestra, que a lo mejor mientras nos están sintonizando y viendo la clase, pues pueden tener a su mano ahí el libro de la página 72 a la 82 o bien su libreta o algo para tomar apuntes. Así es. Y como la maestra ya les aclaró, en este caso el tema corresponde ya al bloque 3. Por si lo quieres buscar ahí en tu libro de español de lengua materna, corresponde al bloque 3. Esto quiere decir, si tú recuerdas las dos semanas pasadas, al igual que lo hiciste con tu maestro o maestra, pues estuvimos trabajando un repaso porque pues íbamos llegando de las vacaciones, retomando los temas que ya habíamos visto. A partir de esta semana, pues ya empezamos otra vez con temas completamente nuevos que vas a ir avanzando en el bloque 3, bloque 4 y así sucesivamente. Y adivine qué maestra. ¿Qué maestra? Pues aquí ya la zona de comentarios del canal 28 Nuevo León. Recuerda que a lo mejor habrá personas que dicen, ¿y por qué no toman comentarios ahí del YouTube de Secretaría? Bueno, pues tenemos nada más un celular ahí para estar checando, monitoreando los mensajes, ¿verdad? Pero déjame decirle que Natalie, Reggie, Solange, Gabriel, Nubia, Cristal, Abigail, Vero, Reggie, Isaí, están ahí constantemente y ya nos enviaron la respuesta, maestra. Porque la respuesta, ¿cuál es? La respuesta del día de hoy es, si lo vemos también ahí en pantalla, queso redondo como la luna. Incluso cuando la luna está así, pues podemos partir el quesito, ¿verdad? Ajá, exactamente. Blanco como la cal, me hacen de leche, ¿quién soy? Yo creo que, bueno, esta iniciamos bien facilito con los alumnos para que se animen a participar y nos también compartan este video para que llegue a más de sus compañeros y si todavía no están ya activos y viendo ahorita el canal, pues ya se vengan con nosotros para participar. El día de hoy vamos a ver los temas de la clase de español, de la clase de matemáticas, si tenemos una que es diferente, maestra, ¿cuál es? ¿Cuál es la de artes? Y tú dirás, ¡ay, artes! Pero es que como que a veces en la escuela como que no era tan, tan, tan divertida o algo similar, no te preocupes, porque te lo vamos a enseñar de una manera tan divertida que hasta tú mismo te vas a identificar. ¿Qué le parece, maestra, si vamos empezando y un poquitito con español ahí como que la pregunta introductoria antes de ir a un corte, maestra? Me parece muy bien para que los alumnos ya vayan preparando ahí lo que conocen. Bueno, ¿cómo identificas la información importante en los textos? Bueno, nosotros hemos estado viendo los textos expositivos donde ya vimos todo el proceso, maestra, para llevar a cabo la redacción de un texto expositivo, investigar y después vimos cómo investigar de manera segura en la computadora, de tomar otras fuentes escritas, pero ahora es cómo identificamos esa información importante, ya lo habíamos visto. Ok, yo creo que vamos a dejarle también ir a los niños de qué manera organizan la información, para que lo vayan así como que pensando, recordando antes de comenzar. Ok, entonces con esas dos preguntas esperamos que hayas tomado ahí nota, nos vamos a ir ahorita a una pausa y regresamos para continuar con la clase de español. Quédate con nosotros aquí en tu programa de Escuela TV. ¡Regresamos! Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Esto es Escuela TV. ¡Continuamos! ¡Sigue viendo Escuela TV! ¡Comieron con tu abuelita! ¡Ay! ¿Y cómo está? De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. México tiene hoy una nueva opción. Queremos que la gente como tú se sienta parte del cambio que proponemos para México. Un cambio que pretende involucrar a quienes creen en la familia, en los valores, en la vida, en la libertad, en la paz, pero sobre todo en la reconciliación. Con nosotros cualquier ciudadano puede aspirar, competir y ser diputada o diputado federal. ¡Acércate a nosotros! México hoy tiene una nueva opción. Partido Encuentro Solidario. ¡Juguemos juntos! Hay que descubrir el mundo. En el mejor lugar para la imaginación. Plaza Sésamo. Martes, miércoles y jueves, 4 de la tarde. Retransmisión, sábado y domingo, 10 de la mañana. Canal 28. La televisión de todos. Partido Nueva Alianza Nuevo León. Hasta el lunes, en Hoy es el Día, Bruce nos muestra artes marciales. Además, jugo para eliminar la gastritis. Porque usted lo pidió. Regresa a nuestro chef internacional a prepararnos un delicioso caldo de res. Lunes, 9 de la mañana. Hoy es el Día. Hoy es el Día. Canal 28. La televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Me dijeron que con palabras claves. Muy bien. Ya estamos de regreso aquí en su programa de Escuela TV para quinto grado. Y vimos mucha participación, maestra. Exactamente. Y yo creo que todavía siguen poniendo queso, queso, queso. Así que, maestra pone así como que queso, queso, queso. Digo, yo sé que ya pasó tiempo y siempre hablamos de comida, pero ya hizo hambre, maestra. Sí, es que ya es la hora. Y bueno, con respecto a las preguntas que les dejamos ahí de reflexión, que es cómo identificas la información importante en los textos, yo creo que la respuesta que se repitió más, maestra, era palabras clave. Palabras clave. Y es que efectivamente, cuando vimos el de los expositivos, aprendimos a identificar las palabras clave y que incluso cuando ustedes redactaran su texto, lo pusieran de otro color o con una letra más grande o que lo sombrearan con sus colores. ¿Y de qué manera organizan la información? Bueno, pues eso nos da pauta al tema del día de hoy que corresponde a la jerarquización de la información. Pero bueno, maestra, usted ahorita ya les dio unas pistas ahí de qué era jerarquizar la información. Y vamos ahí en pantalla a algunos puntos clave. ¿Me ayuda, maestra? Claro. En primer lugar, para jerarquizar, tú vas a decir, ¿qué es jerarquizar? Ordenar, pero como ya estás en quinto grado, maestra, no podemos seguir con las mismas palabritas, ¿verdad? Tenemos que agregarle ahí un grado de dificultad. Jerarquizar es dar orden a la información. O sea, maestra, que siempre debo de empezar de lo más importante a lo menos importante. Así es, como vemos ahí en pantalla el 1, el 2 y el 3. Y para eso se empieza por la idea principal o la idea central, que en este caso va de la mano como el tema. De aquí surgen o nos apoyamos para las ideas secundarias que viene siendo el subtema. Y bueno, esas dos palabras son muy fáciles de identificar, maestra. Yo elijo mi tema y de ahí tengo subtemas. Pero para poderlo visualizar de una manera, pues digamos que más práctica o más rápida, podemos utilizar gráficos como los que vienen ahí. Que estoy segura que ya en quinto grado nuestros alumnos y alumnas, pues ya los han trabajado en sus grados anteriores. Exactamente, que son muy famosos, maestra, pero también hay que aprender a diferenciarlo. Porque a veces les pides al alumno, realiza un cuadro sinóptico, un mapa conceptual y hacen el mismo gráfico, ¿verdad? Porque a lo mejor todavía no conocemos las pequeñas ahí diferencias entre uno y otro. Y otra técnica, maestra, aparte de identificar las palabras importantes, es como usted mencionaba, primero leer el texto y luego subrayar, inclusive se puede hacer una síntesis, o sea, hacer como que resumen del resumen de ese texto para que realmente los niños nada más se queden con lo más importante para poder trabajar con esa información. Y es que el mapa conceptual y los cuadros sinópticos son recursos que son muy similares porque su propósito es que son herramientas para organizar y representar la información de una manera que visualmente es más agradable. Muchas veces podemos ver un mapa conceptual y rápido identificamos dónde está el tema, dónde está el subtema y dónde están los ejemplos o la información. Ambos ayudan a ordenar los datos importantes y eso te ayuda a comprenderlo mejor. Y también es algo, pues vamos a decirlo, maestra, como que un poquito divertido o al menos a mí me agradaba hacerlos porque tienen elementos que pueden variar, como por ejemplo podemos usar rectángulos, flechas, círculos, cuadrados o lo que conocemos como llaves o corchetes. Pero ¿qué le parece, maestra, si pasamos a este lado y analizamos ahí los ejemplos? Ay, de hecho, maestra, me hizo recordar a mí mi primaria, ¿verdad? Yo me acuerdo que de repente a mi maestra van a decir, ya tiene muchos años. No, no tanto, tengo poquitos. Sí, hace poquito que salimos de ahí. Hace poquito que salimos, pero a lo que voy es de que de repente mi maestra me pedía hacer mapas araña, mapas árbol y tú decías, ¿cómo es esto? Pues hagan de cuenta que en el cuerpecito ponían como que el tema principal y en las patitas de una araña ponían la información secundaria o los subtemas o un poquito más. Y es que los cuadros sin ópticos, maestra, y el mapa conceptual ahora sí que son como que los abuelitos o los papás de todos esos tipos de resumen que también después podemos ir aprendiendo a hacer. El día de hoy vamos a ver aquí las características del mapa y del cuadro. Y te sugerimos ir tomando nota porque para la siguiente clase te van a hacer también de utilidad. Por ejemplo, maestra, visualmente, tenemos aquí en el mapa conceptual que en la parte superior ponemos el tema. Después podemos utilizar palabras clave que pudieran ser conectores que nos ayudan a enlazar la idea. Y de ahí surge el subtema. Posteriormente podemos o no utilizar un conector y al final termina el concepto o elemento. Entonces, en este caso, este mapa conceptual es como para hacerlo mucho más abstracto, maestra. Si vemos aquí, por ejemplo, le damos avanzar. Vamos a ver ahí las características para que tomen nota. Detalla conceptos, utiliza frases muy breves, utiliza conectores y emplea símbolos y colores pues para que gráficamente sea más agradable para ti. De hecho, maestra, déjeme decirle que como usted menciona, aquí en la parte superior se observa el tema. O sea, lo más importante va en la parte superior en un mapa conceptual. Pero sin embargo, maestra, más bien aquí en el cuadro sinóptico se encuentra a la izquierda. O sea, un cuadro sinóptico va de izquierda a derecha. Y un mapa conceptual va de arriba hacia abajo. Entonces, ya tienes ahí una pequeña ayudadita, ¿verdad? Es como la manera tradicional de poderlos encontrar. A diferencia, el cuadro sinóptico te permite ampliar un poco más la explicación o un poquito más de descripción. Como por ejemplo, si nosotros notamos aquí, técnicamente el contenido pudiera ser el mismo porque tenemos tema, tenemos subtema, tenemos contenido y tenemos la descripción. Pero en el cuadro sinóptico se describe de manera concreta porque aquí al final, maestra, nos permite anotar como un enunciado o una idea que viene siendo parte del tema que estamos viendo. O sea, como que viene siendo subtema del subtema o información, o sea, subtema, contenido y luego todavía como que un ejemplo o un enunciado para que los niños lo puedan comprender. Ahí en esa parte podemos describir, podemos poner ejemplo, incluso si tenemos imágenes, pues podremos pegar ahí la imagen para qué está representando el tema. También se utilizan llaves o corchetes, a diferencia del mapa que utiliza más otras figuras que son las líneas y los recuadros. Así es, en algunos casos hasta podemos utilizar los círculos también. Y emplea colores o símbolos. Bueno, eso es algo que coincide con los dos porque incluso nos permite hacerlo como visualmente más agradable y a la memoria también eso le ayuda. Inclusive, maestra, bueno, aquí mi ma... bueno, no mi maestra, yo a veces también le ponía a hacer a los niños que en vez de rectángulos para que se vea algo diferente, variante, que lo hicieran así como que en forma de nube, ¿verdad? Obvio, derechito, bonito, algo similar y que le pusieran su creatividad. Porque a final de cuentas, estas herramientas o estrategias que tú realizas es para el momento de estudiar, de repasar o estar viendo un tema. Y algo muy importante que menciona usted, maestra, aquí es muy famoso utilizar las flechas, pero aquí se utilizan este tipo de corchetes que para los niños es como que un dolor de cabeza porque dicen es que no me queda tan derechito, ¿verdad? Así es. Y bueno, ¿por qué esta? A lo mejor tú estás viendo esto y dices, ay, pero eso está bien fácil, ya lo sabía. Bueno, lo que pasa es que vamos a ir avanzando, ya sabes que se avanza en el grado de complejidad o dificultad. Y bueno, ahorita te estamos presentando las características para que tú los conozcas y los puedas diferenciar y después puedas crear tus mapas mentales o tus cuadros sinópticos y sobre todo identificar cuándo es que te sirve uno o cuándo es cuando te sirve el otro. Por ejemplo, maestra, de manera general, si yo quisiera hacer un tema de exposición de la clase de matemáticas que es más como de conceptos, de cosas más concretas, pues yo recomendaría utilizar el mapa conceptual. Mapa conceptual. Porque aquí puedo poner mis temas, mis subtemas y el concepto, ya por ejemplo, como lo vimos ahorita en la clase de inglés y de señas, puede ser cuadrilátero, puede ser triángulos y otras figuras también. Pero por ejemplo, si yo quisiera hacer un resumen o presentar una exposición de un tema histórico, pues entonces como que imagínese poner puros conceptos. Toda la información, yo creo que no, a lo mejor aquí y habría una mejor comprensión por dar la información o los ejemplos, maestra, pero yo creo, o hasta los periodos como que especificarlos más. Así es. Entonces, bueno, así es como vamos a avanzar a lo que aprendimos el día de hoy. El día de hoy aprendimos cuadros sin ópticos y mapas conceptuales, cuáles son sus características y cómo ordenar la información. Bien sencillito este tema, así como que bien la... Bien, maestra, para que los niños en casa digan, ah, genial, ya lo comprendí y la siguiente clase lo vamos a aplicar. Exactamente, porque vamos de poquito en poquito, ¿verdad? Como dicen, de poquito en poquito se llena el jarrito. Y así mismo, maestra, vamos a empezar a dar la introducción en la materia de matemáticas y yo te voy a describir estas cuatro imágenes que a lo mejor se relacionan muchos entre sí. Para los alumnos que nos escuchan en radio, en la primera imagen se ve un perrito como que dibujado así como que en cuadritos, lo que se le llama pixeleado. Sí, ahorita yo creo que lo identifican más los niños con esa palabra, maestra, pixeleado, cuando son cuadritos. Exacto. En la siguiente imagen vemos lo que viene siendo el fondo donde se hicieron esas figuritas, que en este caso son puros cuadritos. En las imágenes de abajo vemos lo que se asemeja a un barco y el otro pues simplemente como que una secuencia, una hilera de figuritas. Como si fuera una escalera o algo y tú dirás, ¿qué tema, qué tema fue? Pues no te preocupes, porque recuerda que este tema tú lo viste en Aprende en Casa y exactamente lo viste toda la semana. Yo creo que la respuesta ya tienen que estar aquí como que al pendiente. Y aprovecho este espacio para enviar saludos a Ashley, Kevin, Dana, Ingrid, que fueron uno de los primeros alumnos, maestra, en decirnos en la clase de español que eran palabras clave. Y bueno, ahorita con la actividad, maestra, no voy a decir la respuesta para que puedan seguir participando, pero ya tenemos a Abigail Ramos, a Natalie, a Solash, a Ashley, a Cereda, a Jimena, a Kevin, y son ya muchas participaciones, maestra, a veces no me dan ni oportunidad de leerlas. De leer todo, ¿verdad? Así es, pero bueno, entonces se quedan con esa actividad para retomar ahorita la clase de matemáticas que va a estar muy interesante y divertida. De hecho, maestra, déjame decirle a los niños que si tienen ahí una libreta de cuadritos, ¿verdad? Y un lápiz y colores y todo, tráigansela, porque la vamos a ocupar para esta actividad de matemáticas. Entonces, maestra, pues es momento de ir un corte, ¿verdad? Regresar en lo que los niños van buscando ahí, sus materiales y todo lo que vamos a ocupar, porque este tema, maestra, ¿qué le puedo decir? Les va a gustar. Les puedo asegurar que les va a gustar y si tienen a la mano una libreta, tráigansela, yo sé lo que les digo. A ver, ¿quién es el artista más rápido, maestra? De hecho, es un tema que a los niños les encanta. Entonces, no se hable más. Vamos a un corte. Regresamos a Escuela TV, quinto grado. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. No te pierdas Nuevo León en la Hora Nacional. Ricardo Marcos, presidente de Conarte, explica los retos de este organismo frente a la pandemia. Dante Dueñas, director de cultura en Juárez, Nuevo León. Nos comparte cómo este municipio se convierte en la capital nacional del Tamal. Hilda Tanguma nos invita al homenaje virtual del Rey del Acordeón, Antonio Tanguma. Domingo, 10.30 de la noche. Nuevo León en la Hora Nacional es una producción de Radio Nuevo León. En la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León, las labores son permanentes y con perspectiva de salud para brindar una atención adecuada a todas las personas. Durante este proceso electoral 2020-2021, la videodenuncia, la app FEDNL y nuestro sitio web FEDNL.mx son algunas de las herramientas disponibles para denunciar vía remota. Y fortalece nuestro sistema democrático. La fe de Nuevo León, protege tu elección. Espectáculo que conjuga el tablao flamenco tradicional con coplas mexicanas. San Pedro Garza García y Canal 28 presentan Fla México, domingo 31 de enero, 8 de la noche. Canal 28, la televisión de todos. En 30 años, millones de personas nos hemos peinado para la foto y hoy somos parte de un padrón electoral confiable. La camaleonina no cambió, pero tu INE sí, y hoy cuenta con más de 20 medidas de seguridad. Millones de personas no escuchamos un, te lo dije, y pudimos votar. En 30 años, la ciudadanía y el INE hemos construido nuestra democracia. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia que se llevará a cabo en 2021. Contamos todas, contamos todos, INE. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Ya estamos de regreso para continuar con la clase de matemáticas. Incluso hasta vimos en los comentarios que nos preguntaban, ¿qué vamos a ocupar? ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a ocupar? ¿Por qué tanta emoción con este tema? ¿Qué hace la diferencia o algo? Tú no te preocupes, porque si te habrás dado cuenta, aquí en el estudio tenemos a un personaje, pues, muy característico, con el cual vamos a estar trabajando el día de hoy. Hasta se veía un bonito, maestra. ¿Cómo se llama? Pac-Man. Pac-Man, ¿sí? Bueno, el fantasmita del Pac-Man, ¿verdad? Creo que sí, sí es el fantasmita, porque Pac-Man es el... El amarillito. Y tú vas a decir, ¿y qué vamos a trabajar el día de hoy? Bueno, déjame decirte que el tema se llama el artista de las medidas. Y tú vas a decir, ¿por qué el artista de las medidas? ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando con una cuadrícula, retícula, que de hecho, maestra, retícula, era la palabra oculta. Que mandamos saludos a Hugo, Chadá, Judith, Víctor, Jotmar, Elvis y a todos los alumnos que están participando de la mano con nosotros. Entonces, este tema tú lo viste o lo puedes buscar o consultar información en la página 64 a la 67 de tu libro de desafíos matemáticos, pertenece al segundo bloque y como te había dicho, este tema tú ya lo viste a lo largo de la semana, del 26 hasta hoy, 29 de enero. Y aquí con nosotros, maestra, lo vamos a trabajar, pero hasta de una manera diferente para que tú no digas, otra vez me van a poner a hacer como que lo mismo, ahí dibujar o algo. No, no te preocupes, o sea, vas a estar aquí de la mano con nosotros. Pero ahora sí, maestra, vamos a empezar, ahí sí nos apoyan en pantalla, ¿qué es una retícula, maestra? Porque ya lo mencionamos, pero pues no lo hemos como que ejemplificado. Una retícula es un conjunto de líneas que al momento de juntarse, maestra, forman estos cuadritos muy famosos como los cuadritos de la libreta, ¿verdad? Así es. Es muy famoso ver los que nos ayudan a guiar, a escribir, pero también tenemos este tipo de retículas de forma cuadrangular y de forma triangular, que de hecho, maestra, si usted observa, en este caso, si yo quisiera hacer alguna figurita, por ejemplo, voy a tomar aquí un colorcito, si yo dibujo aquí un cuadrito, aquí no solamente voy a pintar un triángulo, ¿verdad? ¿O sí? No, porque queda más pequeño, maestra. Entonces, aquí en este caso, pues le tengo que seguir pintando, ¿verdad? Porque aquí está dividida, tiene la misma dimensión, pero tiene diferente figura, ¿ok? Entonces, pues esa es una de las pequeñas diferencias que vamos a notar el día de hoy. De hecho, yo he visto incluso hasta libros, maestra, que traen ya las retículas y te viene como que en un lado la figura de diferentes objetos y del otro lado el espacio en blanco para que tú te pongas a dibujarlo nuevamente, a ver qué tanto es la capacidad de ir para dibujar de un lado al otro. Y tú vas a decir, ay, esto es bien fácil de dibujar, ya me lo podían hacer desde hace mucho tiempo, pero no te preocupes, vamos a ver qué tal, maestra, porque te dijimos que hoy íbamos a trabajar con los fantasmitas de esto del videojuego, ¿cómo se llama este, maestra? Ah, ya sé por qué lo traíamos, maestra. Pac-Man, exactamente. De hecho, es el mismo que tengo ahí, pero aquí en color azul, como que el bueno y el mal. O algo así el angelito, ¿verdad? O algo similar. Y este tema, maestra, es muy sencillo, simplemente yo tengo que dibujar o trazar mi fantasmita. Si se da cuenta que ahí llevo ya cuatro aquí, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tengo que dibujar. Entonces, a los niños que están en casa, maestra, por eso les dijimos que si podían conseguir una libreta o cuadriculada, porque ustedes, bueno, van a tener también la ventaja de que pueden regresar después a este video, pausarlo donde se les muestre la imagen y en su casa lo van a poder reproducir. Ahí más o menos la llevo, maestra. Sí, porque aquí el tiempo apremia. Exactamente. Y tú vas a decir, así es sencillo, vamos a trabajar el día de hoy. Pues no. Imagínate, maestra, o qué pasaría si en este caso la retícula apareciera como que al revés o se hace, maestra, para, en términos más generales, para los alumnos. Si esa flechita, en vez de estar hacia arriba, estuviera hacia abajo, ¿el dibujo me quedaría igual? No, maestra. O sea, no quedaría el fantasmita así como que derechito, así como que... Lo que pasa es que si observamos en este dibujo donde está la flechita hacia arriba, pues él tiene su cabecita con su forma particular aquí, los ojos y en la parte de abajo. Las patitas o sus patitas, lo que sea, ¿verdad? Es un fantasmita, ¿verdad? Pero vamos a decirle patitas. Si yo lo volteo y lo quiero poner hacia abajo, pues entonces va a cambiar, la cabeza va a cambiar y los pisecitos van a cambiar de posición. A ver, maestra, y si lo hacemos ahí en el dibujo, o sea, si realmente ese monito hacemos que gire, ¿cómo quedaría? Pues, por ejemplo, si yo lo giro, lo voy girando, lo voy girando, lo voy girando y de esta manera ya quedo así. ¡Tarán! Entonces dio un medio giro, no dio un giro completo, porque si diera el giro completo, ¿cómo quedaría, maestra? Bueno, pues vamos a completar otra vez el giro y quedó igual, ¿cómo estaba? Como estaba. Cuando da una vuelta completa, el dibujito o el fantasmita queda viendo hacia arriba, pero en este caso, si da una media vuelta, una media vueltecita o algo, ¿verdad? Pues queda viendo hacia abajo, o sea, la cabecita queda hacia abajo y las patitas quedan hacia arriba. Ah, ya me acordé, maestra, es como cuando hacíamos la fila y los maestros les decíamos media vuelta. Así es, y los alumnos quedaban hacia atrás. Dándole espalda hacia el foro a la persona que estaba hablando. Y de hecho, pues ahí está dando un medio giro, entonces ahí lo pegamos abajito. Muy bien. Entonces, pero también, maestra, puede ser que ese fantasmita quede viendo no hacia abajo, o sea, un medio giro, pero si avanzara nada más una pequeña parte, maestra, entonces aquí lo regreso. Sí. ¿Qué pasa si llegaría ahí? Uy, aquí podemos jugar incluso hasta con las fracciones, maestra. Porque pues estoy en la mitad de lo que era medio giro. Ahí son los niños que son muy buenos con las fracciones, aquí nos van a poder apoyar. Entonces, ¿cuánto era la mitad de este medio giro, si lo quiero representar así? Maestra, y bien fácil, porque imagínense, está el fantasmita arriba y luego avanzó uno, y luego dos, y luego tres, y luego cuatro. Entonces avanzó una parte de cuatro. De cuatro. Entonces avanzó un cuarto de giro. Apréndenselo, niños, porque tú vas a decir, ay, este tema como que ya le empiezo a agarrar como que sabor, como que no era tan sencillo como yo pensaba. Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿lo podemos repetir, maestra? Está aquí nuestra figura, que en este caso es este fantasmita. Si yo lo giro, un cuarto de vuelta o de giro. De giro, en este caso. Queda en esa posición. De un cuarto. Y en este caso, si yo sigo avanzando hasta la mitad del giro o un medio, queda hacia abajo. ¿De medio? Como que ya sé que sigue, maestra. Exactamente, porque en este caso, maestra, ya nada más me queda, ¿qué pasaría si este fantasmita no queda así como que ni a un lado, ni quedase abajo, sino que quedara como que al otro lado, o sea, como si siguiera avanzando así como las manecillas del reloj. Casi completó la vuelta. ¿Y avanzó cuántos pedazos? Pues avanzó. Uno, dos, tres. ¿Tres pedazos de cuánto? De cuatro. De cuatro, que era la vuelta completa. Entonces, ya lo repasaste, ya lo viste, ya lo aprendiste este tema, porque tú decías, ay, maestra, bien fácil, voy a dibujar cuadrito por cuadrito, pero si te van cambiando la retícula, pues obviamente hay que prestar atención de cómo voy a estar dibujando ese, pues, fantamita o monstruito de ese juego. Pero, maestra, recordemos que aquí siempre ponemos retos. A ver, maestra, ¿qué posición tendría la figura si se da un medio de giro? Y ya nos cambió la imagen, maestra. Sí, ese qué bonito es, es de una película muy famosa y de los superhéroes, ¿verdad? Es un superhéroe. Exactamente. A ver, maestra, si da un medio de giro. Esta es mi imagen, como que, escóndase, escóndase para que no lo vean. No, es que aquí, que se fije, fíjense antes de que la maestra nos dé la solución. Antes de que lo oculten, ¿verdad? Fíjense cómo quedaba. A ver, está la flechita hacia arriba. ¿Qué pasa si ese monito, ese superhéroe gira, maestra? Pero que da un medio giro. No, ¿cómo quedará? Como la opción A, como la opción B, como la opción C. A ver, voy a tomar aquí mi celular. ¿Cómo quedaba el fantasmita, verdad? A ver si ese es cierto. Muchos dicen que la B, alguien dijo que la A, como que dijo, ¡ay, la primera que le pongo! ¡Ay, la primera que me dio! La A. La B. Bueno, hay que recordar que en este caso está avanzando medio giro, o sea, la mitad de la vuelta completa. En este caso, nuestra figura, que ahora sí los alumnos yo creo que van a decir, ¡ay, es un superhéroe pixeleado! Ajá. Pues está hacia arriba la cabeza y luego hacia abajo los pesitos. Y de hecho, ahí se ve la figurita que da viendo hacia abajo, entonces es la figura B. B. Pero vamos a avanzar porque recordemos que ya como que vimos lo compiladito. A ver, ahora viene este personaje. ¡Ay, yo lo jugaba maestra y chiquita! ¿Qué posición tendría la figura si da un cuarto de giro? Un cuarto de giro. Vamos a esperar aquí las respuestas. Dicen la B, la B, la B. ¿Será otra vez la B? Lo voy a regresar y vamos a movernos un cuarto de giro. Bueno, pues aquí yo les ayudo, pero como quiera la imagen, hay que visualmente más hay que ponernos listos. Exactamente, ¿verdad? Así es. ¿Será otra vez la B? No, ¿por qué? O sea, ¿aquí? Ahí es la mitad. Y esta ya me la prendí que es la mitad cuando quedan de cabeza. Entonces esta queda cancelada, tachada. Descartada. Ya nada más aquí visualmente, a ver alumnos, ¿cuál es el correcto? ¿El A o el C? Pues en la maestra aquí ya están Nadia, Abigail, Judith, Aceret, de que la A, de que casi ya maestra ponga la atención en la A, ¿verdad? Y les alcanzará el tiempo para dibujar la maestra. No lo sé. O nada más nos estarán contestando. Lo están ahí viendo. A ver, vamos a ver la siguiente maestra, porque esta es pregunta capciosa de esta película o no sé, serie que acaba de salir. Está muy buena, ¿verdad? Dice, ¿qué posición tendría la figura si da un giro completo? Opción A, opción B u opción C. Bueno, pues aquí ya no les voy a poder ayudar con tanta pista, maestra, porque no me dio la etiquetita que decía giro completo. Tenían que haber puesto atención a la clase. Ah, caray, ¿verdad? Sí, aquí está. Vámonos a un cuarto, a un medio, a tres cuartos, pero pues no. No, ¿verdad? No dio la etiquetita que diga un giro completo. Pues yo digo que se los vamos a dejar ahí los niños en incógnita, en lo que revisamos, maestra, qué fue lo que aprendimos el día de hoy. Hoy aprendimos, maestra, a la reproducción de figuras, porque lo estábamos haciendo cuadrito por cuadrito, pero no iba a quedar aquí la cosa tan fácil. Se lo pusimos diferente de que qué pasaría si la retícula, o sea, esas cuadrículas o triángulos giraran, ¿verdad? Como que girando y rotando, ¿verdad? Y de hecho, eso fue lo que aprendimos el día de hoy. No sin antes dejarte aquí lo de cuatro imágenes, una palabra y te lo describo de manera rápida. En la primera se ve como que una dama que está actuando, en la segunda imagen se ve como que un telón, ¿sí, verdad? Así es, con las caras del llanto y de la risa características. Tenemos también como que unos actores atrás de un telón y tenemos en el último, pues, un lugar característico porque tiene un escenario y tiene butacas. Esto va en relación a la clase de artes. Entonces, en lo que tú te quedas contestando, esta actividad de cuatro imágenes, una palabra, y también, maestra, recordar lo del dibujo de ese monito, creo que se llama Yoda o algo similar. Tú dices, a ver, ¿cómo quedaría si te da...? Es que no se escriba, maestra, ¿cómo se llamaba los monitos? ¿Cómo se llamaba ese monito? ¿Qué pasaría si da un giro completo? ¿Cómo quedaría ese monito? Lo que tú te quedas ahí pensando, analizando y escribiendo las respuestas. Obviamente, maestra, poniendo de qué escuela y de qué grado es, bueno, nosotros aquí lo leemos y es momento, maestra, de ir un corte y regresar a nuestra última clase de artes en Escuela TV. Quédense con nosotros y regresamos en un momento. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. ¡Síguenos! Esto es Escuela TV. ¡Continuamos! Sigue viendo Escuela TV. ¡Continuamos! Los hospitales de Nuevo León presentan una preocupante saturación. Nuestro personal de salud se encuentra cansado. Hoy es momento de ser solidarios. Ayudemos a bajar los contagios y las hospitalizaciones. No salgas si no es necesario. Protege a los adultos mayores. Respeta la sana distancia. Lávate las manos y usa el cubrebocas. No lleves la muerte a tu casa. Gobierno Independiente de Nuevo León. ¿Por tiempo? Es muy breve. La información noticiosa muy amplia, pero los niños saben mejor que nadie cómo contar historias. 28 Minutos. Domingo 11.30 de la mañana. Retransmisión. Martes 4.30 de la tarde. Canal 28. La televisión de todos. La misoginia y los estereotipos sexistas provocan que miles de niñas y mujeres sean víctimas de violencias. Por ello, la CNDH emitió la recomendación general 43 diagonal 2020 al Estado mexicano para exigir un alto a la violencia de género y poner fin a los feminicidios. Asumimos como nuestra la exigencia de justicia de miles de mujeres que han alzado la voz contra las violencias todas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, defendemos al pueblo. Conozca los sucesos más relevantes de la ciudad a través de Noticias 28, en donde le presentaremos información veraz y oportuna. No se lo pierda, de fines a viernes en sus tres emisiones, de 7 a 9 de la mañana, de 12 a 1 de la tarde y de 6 a 8 de la noche. Noticias 28. Canal 28. La televisión de todos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28. Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Regresamos. Esto es Escuela TV. Hola, ya estamos aquí de regreso nuevamente en Escuela TV y nos quedamos con la incógnita maestra de cómo quedaba el monito. Bueno, en aquel entonces era el Yoda, pero ahorita lo vamos a hacer con este personaje que ya aprendí que se llama Inky. Para los que no sabían, ahí como que tenían dudas de cómo se llamaba. ¿Tienes su nombre, maestra? Exactamente, ya aprendí algo nuevo. Entonces, si está aquí Inky y gira y gira y gira. A ver, a ver si puedo. Gira, 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 gira. Gira, 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 gira. Y da una vuelta, un giro completo. Ah, caray. Ahí va, ahí va, ahí va. Gira, quedaría viendo hacia arriba, o sea, queda en su misma posición, ¿verdad? Entonces, ahí la respuesta es la C de ahí del monito que habíamos visto previamente. Pero no sin antes, vamos a empezar con la materia de artes, donde ahí la palabrita que estaba oculta era obra de teatro, que es en lo cual vamos a estar trabajando el día de hoy. Y bueno, la respondieron de manera correcta Luis, Ashley, Darwin, Derek, y continuamos con comentarios como Sofía, Daphne, Idalia, David. Y bueno, pues estamos aquí muy activos, nosotros seguimos al pendiente. Avanzamos a la clase de artes, que en este caso, maestra, ¿cómo se llama el tema del día de hoy? El tema se llama la tragedia. Ay, muchos niños van a decir, ¿y qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Y qué hace? ¿Verdad? Es un tema muy sencillo que te lo vamos a explicar con una película muy, muy, muy famosa que a todos nos sacó una lágrima. El que diga que no, está mintiendo, porque todos lloramos en esta película. Y si ahí en casa está tu mamá, tu abuelita, tu tío, tu primo, o alguien que viva ahí contigo, pues tráetelo, porque te va a ayudar que recuerde también esta película. Exactamente. Entonces, este refuerzo tú lo viste el 25 de enero, pero vamos a empezar un poco, maestra. Si vamos a hablar de la tragedia, primeramente hay que aclarar a los alumnos qué es la tragedia. ¿Qué es para usted una tragedia, maestra? Bueno, maestra, pues para mí, cuando alguien me pregunta sobre la tragedia o me dice la palabra tragedia, lo primero que se me viene a la mente es cuando me pasa algo desafortunado. Algo que no me gusta, que me asusta, algo que no tenía planeado y pues se sale de mis manos. Exactamente. Aquí la tragedia lo viene relatando como, maestra, suceso que uno, pues realmente no deseado, de consecuencias funestas, o sea, de consecuencias tristes. Esto lo vamos a estar trabajando en la obra de teatro, ¿verdad? La tragedia. Sin embargo, alguna tragedia puede ser, maestra, si algún día se me rompe el pantalón, es algo que no quería, ¿verdad? Ajá, ya sé, maestra, una tragedia que solía pasar mucho en las escuelas es cuando el sonido fallaba en la asamblea, en los sonadores. Que los niños estaban bailando y luego se te va la música. Eso sí es una tragedia, ¿verdad, maestra? Y bueno, pues yo creo que a todos nos ha pasado algo que podamos tener como anécdota y decir que es una tragedia. Solamente que recuerden que aquí lo vamos a ver desde el punto de vista de las artes. De las artes y de la obra de teatro. Y bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a identificar aquí la tragedia de esta película tan famosa, ¿verdad? Que es el Titanic, maestra. ¿Cuál es la tragedia? Yo creo que muchos dirán que la tragedia principal es como la imagen 1 cuando Jack se cae, fallece, muere, que no cabe la madera, maestra. Bueno, muchos dicen ya que sí, que sí, que habían los dos, ¿verdad? Pero a lo que voy es que realmente muchos dicen que esa fue la tragedia, que el amor de Rose falleció. Pero realmente la tragedia, maestra, fue que el barco, llamado Titanic, se golpeó un iceberg y pues obviamente fallecieron muchas personas. Es que bueno, maestra, si lo vemos con un punto de vista objetivo y sincero, bueno, fue triste lo que le pasó ahí a la pareja protagonista. Pero en realidad en esa tragedia del barco, pues se quedaron personas atrapadas, otras personas no llegaron a los botes, hubo familias que pues ya no llegaron a su destino. Bueno, eso sí es una tragedia. Eso sí es una tragedia, exactamente. La protagonista se podía conseguir a lo mejor después otro gala. ¿Verdad? Bueno, continuando, maestra, en la tragedia es muy común que esté el error trágico, que es un error que ocurre por exceso de confianza. Y aquí voy a hablar del capitán. El capitán, que fue el que mandó a fabricar el barco, decía que su barco era el más fuerte de todos, que podía llegar antes, más que vaya, más rápido que los demás barcos. Y que ni Dios podía detenerlo, o sea, porque era la máquina de hierro prácticamente, ¿verdad? Sí, entonces ese fue su exceso de confianza, creer que nada podía hundirlo, o creer que la velocidad no le afectaría, y pues en este caso, como lo menciona ahí en las características de la tragedia, para que vayan tomando nota, la número uno es error. Error trágico, que de hecho, maestra, también se supone que todos los barcos deben de tener botes para ingresar a toda la gente del barco, ¿verdad? Sin embargo, él puso una cantidad menor, porque su exceso de confianza decía, es que aquí no se va a hundir ningún barco, ¿para qué quiero más botes? ¿Verdad? Ok, y hay más características, maestra. Exactamente, la segunda característica es el presagio. Vas a aprender aquí palabritas nuevas que tú vas a decir, oh, esto como que no estaba en mi vocabulario, pero bueno, ya. Los podemos ir integrando, obviamente, para que se note que somos alumnos de quinto grado. Exactamente, hasta ni yo las conocía, maestra, honestamente. Y maestras de quinto grado. Y maestras de quinto grado. Bueno, un presagio es el indicio o señal que advierte un suceso del futuro. ¿A qué voy con esto, maestra? Todos en la vida siempre hemos tenido señales, pero a veces no atendemos a ellas. Y aquí en la película del Titanic ya le habían dicho al capitán que iba a bajar la temperatura, que iba a haber presencia de iceberg y segundo, que tenía que bajar la velocidad del barco, porque al ver iceberg, pues obviamente tiene que tener tiempo para esquivarlos. Pero, pues desafortunadamente, maestra, son advertencias o señales que le dijeron al capitán, pero el capitán dijo, ay, ¿para qué? No pasa nada, este va a girar de volada, ¿verdad? Ok, entonces en las obras de teatro maestra los presagios son esa señal que advierte el suceso del futuro, no nada más son como que ideas que se imagina uno, sino son como que cosas de las cuales surgen unas consecuencias, que en este caso pues fue lo del ángel. Se puede prevenir una tragedia, ¿verdad? Pero el presagio son señales que le dan a una persona, inclusive si yo quiero cruzar una calle, pero veo que están pasando los carros y el semáforo está en verde, si yo me cruzo, pues o sea, ya tuve mis señales, ¿verdad? Pero yo no atendí y puedo provocar una tragedia. Ok, muy bien. Continuamos entonces con la número tres, que es héroe trágico. Ay, que aquí viene como que lo más triste, maestra, y un poquito, no sé ustedes qué recuerden, maestra, pero ahí con lo poquito que yo les voy comentando de esto, maestra, con lo poquito, ¿usted qué piensa que puede tener las cualidades de un capitán? Bueno, pues en este caso el capital, maestra, yo creo que efectivamente era muy valiente, efectivamente era muy inteligente, muy sabio, bueno, yo creo, maestra, que incluso tiene que ser una persona estudiada, porque manejar, preparar y dirigir un barco, pues no es cualquier cosa tampoco. No, exactamente, o sea, realmente tiene ciertas cualidades, porque no cualquier cosa lo puede construir, mandar a hacer, y tener el dinero, maestra, porque también todo eso ocupa dinero. Y es que sabe también con qué se relaciona, maestra, con los temas que hemos visto de formación cívica y ética, donde platicamos que nosotros como personas, pues podemos tener actitudes o cualidades muy positivas, pero a su vez también a veces cometemos errores, a veces hablamos cosas equivocadas, y eso no quita que seamos, pues, buenas personas, simplemente que somos humanos y cometemos errores. Algo que hay que destacar mucho, maestra, en las obras de tragedia, es que las cualidades y defectos son de polo a polo, o sea, así como es valeroso, capaz, idealista y sabio, los defectos también son del otro polo, por así decirlo, es arrogante, soberbio e impulsivo. ¿Usted qué me puede decir sobre impulsivo del capitán? Ahí con lo que le fui relatando un poco. Pues, por ejemplo, maestra, en este caso de la película, si alguno de los alumnos o alumnas no la conoce, puede incluso preguntarle allí a sus papás o a sus abuelos, a sus tíos, en este caso, el barco del Titanic ya tenía una fecha estimada para llegar a su destino. De hecho, no les voy a inventar, pero supongamos que sea un mes, o sea, que en un mes iba a llegar al otro lado, al otro destino. Porque si no la han visto, déjenme les digo que era un viaje largo, o sea, no era así como que dentro del mismo país, de hecho, era de continente a continente. Entonces, en este caso, la impulsividad vino donde el capitán, por querer llegar antes y demostrar que su barco era muy potente, pues, manda la indicación de que tienen que apresurar la velocidad del barco. Y a lo mejor en vez de llegar en un mes, él quería llegar en 15 días, para él demostrarle a todo el mundo y que saliera en periódicos o cosas similares, que su barco era el más potente. Pero obviamente todo esto, maestra, trae consecuencias. Y déjame decirte algo muy importante de esto. Hay un momento en esta historia que se llama catarsis, que hasta me da gusto mencionar esta palabra, porque como que es una palabra nueva hasta en mi vocabulario. Catarsis, ¿qué es ese momento, esa emoción, ese sentimiento que te da cuando ocurre o cuando va a pasar la tragedia o cuando ya pasó? O sea, a mí me dio mucho sentimiento. Ay, maestra, es cuando decimos el nudo en el estómago. Ay, el nudo en el estómago, ya está molestia. Y si es en la parte más emocionante de la película, que, ay, ya, que se resuelva, que se salve o que se vaya o algo por el estilo. Pero obviamente, maestra, las tragedias, pues, como su nombre lo dice, trae una tragedia funesta, o sea, triste. Entonces, en este caso, ese sentimiento que nos dio cuando la gente falleció o se aventaba hacia los barcos para poder salvarse o se quedaron atrapadas porque el agua empezó a invadir ciertas secciones del barco, pues, obviamente, te da un sentimiento de rabia. Es decir, ¿por qué el capitán no atendió los presagios? Opa, la verdad no iba a ver, hasta le voy a levantar el meñique. Los presagios de la vida que le dio al capitán. Y en este caso, por ejemplo, maestra, yo recuerdo que cuando veía que tenían que subir a los niños y a las mujeres primero y se despedían del papá o del abuelo, yo sentía el nudo, así como, ¡ay, el niño se va con su compás! Sí, exactamente. Entonces, eso es lo que hoy aprendimos que se llama catarsis. Catarsis. Y es manera de recordar todo lo aprendido, maestra, si nos apoyan ahí en pantalla. Hoy aprendimos el género de la tragedia, que incluye el error trágico, el presagio, que son las señales, el héroe trágico, que tiene cualidades, pues, no bipolares, maestra, pero sí de polo a polo. Y la catarsis, que es ese sentimiento de cuando pasa la tragedia o antes de la tragedia, porque hay personas que antes de la tragedia ya están de que va a fallecer la persona, van a fallecer, se van a quedar atrapados. Entonces, ese sentimiento, ese sentimiento, maestra, se le llama catarsis. Excelente, maestra. Qué bonitas las clases del día de hoy, entretenidas, divertidas y esperamos que hayan aprendido algo nuevo. Como siempre aquí en Escuela TV, nosotros nos esforzamos para llevar esto hasta sus hogares de manera atractiva, que ustedes puedan reforzar los temas que ya han visto y que les sea también de su agrado. ¿Verdad, maestra? Exactamente. Y también reconocer que el género de la tragedia se ve en obras, que regularmente ya conocemos, pero también, maestra, también se pueden identificar en algunas películas. Ahorita tomamos la del Titanic porque es como que la más popular o que todos recordamos. Fue un gusto estar con ustedes en este espacio de Escuela TV Quinto Grado y nos vemos la próxima semana. Se despide la maestra Mónica. Se despide la maestra Nayeli. Fue un placer estar con ustedes. Quédense con la clase de sexto grado y aquí continuamos el siguiente viernes. Hasta luego. Bye. Escuela TV se transmite por Vive FM. En los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo.